Hola, ¿qué tal? Yo soy Susan Prieto y les cuento que el próximo recorrido paranormal será en mi casa y es que han estado pasando unas cositas, así que gente, tienen que verlo, ya saben, con Frank y con Carmen así que van a entrar todos a mi casita Pero también una energía muy fuerte y esa energía sí es oscura y es la que me preocupa Como yo te podría decir que tu papá no falleció una muerte natural ¿Para qué hiciste? Fue a la mulla En mi cuarto Incluso está sentado allá y te está diciendo a la mulla De que yo me fui Sí, pero sí se puede cerrar Ya, deberías Se apagó Tengo, tengo un bolito, se debe estar listo No, pero se apagó Se apagó solo Estas cosas, ya, ok